¡Hola amigos! Bienvenidos a Hobbycine, una semana muy especial porque por primera vez en todos estos años la sección coincide con el día de mi cumpleaños y como he sido súper buena me gustaría hacerme un regalo que es compartir con vosotros cuáles son mis películas favoritas de Navidad, que además es una de mis fechas vamos, de lo que más disfruto de todo el año, así que os espero también en los comentarios para saber cuáles son vuestras pelis favoritas de Navidad. ¿Por qué escoger una única fiesta favorita cuando puedes tener las dos que más te gustan en la misma película? Es lo que sucede en Pesadilla antes de Navidad. Esa película está basada, como bien sabéis, en un poema de Tim Burton y está realizada con la técnica de stop motion, que es costosísima y la verdad es que es, digamos, como un homenaje al primer cine. A mí eso es algo que me encanta de esta película, pero es que además la podéis ver una y otra vez y comprobaréis que os seguirá maravillando. No nos vamos a mover del ladito de Tim Burton para recuperar uno de sus títulos más celebrados. Eduardo Manos Tijeras, la primera colaboración con Johnny Depp que se convertiría en su actor fetiche y con el que colaboraría en un montón de títulos más. ¿Qué es lo que tiene de especial esta película? Pues que conjuga todos esos temas bartonianos de siempre. La mezcla de lo oscuro, del terror, de la crítica social y también la búsqueda del amor, de la aceptación social, cuando tenemos personajes que están un poco al margen de los demás. En fin, es una película que desde luego tiene un corazón muy fuerte latiendo en su interior. Nos encantan las reglas, pero sobre todo porque sabemos que están para saltárselas y que cuando lo haces todo se enrevesa de una manera maravillosa. Es lo que sucedía en la película Gremlins de la que vamos a hablaros ahora, porque como bien recordaréis teníamos unas criaturillas por ahí que no podían comer después de las 12, no se podían mojar ni podían ser expuestas a la luz. Si no habéis visto esta película, recuperadla con la gente menuda de casa. Coged a los hijos, primos, sobrinos, todos los peques que tengáis alrededor y vedla con ellos, porque se van a partir de risa. Si no eres como yo y no te gusta nada la Navidad, entonces eres un Grinch. Claro, recordaréis la película en imagen real, ¿verdad? A mí todavía me da escalofríos la caracterización de Jim Carrey. Es una película que me da hasta miedo, os lo digo. Pero sí que es verdad que hay una película de animación posterior que es mucho más aceptable para verla con los peques. Así que, bueno, ya recordaréis que este personaje no solamente no le gustaba la Navidad, es que se la robaba a los niños. Fíjate, era bastante travieso, ¿verdad? Así que no os pongáis verdes de envidia y ved la película. Hay otro paradigma de la antinavidad, aparte del Grinch, que es el señor Scrooge. Y si no, ¡paparruchas! Seguro que recordáis los teleñecos en cuenta de Navidad, porque también, pues otro de los arquetipos de la Navidad es la novela de Charles Dickens. Y aquí teníamos esta adaptación con los muñequitos de la factoría Jim Henson, que desde luego es uno de los musicales navideños por excelencia. Así que, otra de las recomendaciones que os hacemos para ver con gente menuda y para recuperar viejos tiempos. La Navidad, los buenos sentimientos, las reuniones familiares y, por supuesto, los regalitos. Sobre todo, los regalitos. Esto era de lo que se reía precisamente la película Un Padre en Apuros, Jingle All The Way en versión original, que hablaba de esa sociedad súper consumista y de los problemazos que tenía un padre para hacerse con el turboman que quería a su hijo. En fin, se trata de uno de esos títulos familiares que nos regaló Suasenaga de los 90 junto con Los Gemelos golpean dos veces, Poli de guardería, y nos mostraba la faceta, pues digamos, más divertida de Arnos Suasenaga, que estaba bastante especializado en cine de acción y de paso también le daba un toque políticamente incorrecto a la cinta maravilloso. Así que no os lo perdáis. Y hay posibilidades de ver muchas Navidades diferentes. Tal es el caso de la película de animación Klaus, que nos hacía recordar un poco cuál es el espíritu que está detrás de esta fiesta, que al fin y al cabo es poner un poco por delante a los demás, ¿no? Y además recuperar también el correo postal, algo que últimamente tenemos bastante descuidado en esta era de la informática que estamos viviendo. En fin, no os la perdáis, la tenéis disponible en Netflix y os recordamos que fue una de las principales candidatas al Oscar, muy merecidamente. Para finalizar, me gustaría darle las gracias a mi cámara ver, que está siendo mi hija de 6 años Luna, que está ahí al otro lado del móvil. ¡Feliz Navidad a todos! En fin, me gustaría agradeceros, bueno, pues vuestra atención durante todo el año, desearos unas felices fiestas, que ya sabemos que están siendo un poco raras, pero bueno, que podáis reuniros con vuestros seres queridos, disfrutar de estos días, descansar un poquito, y por supuesto, pues desearos lo mejor para el año que entra, que entremos con buen pie en 2021 y que sea muchísimo mejor que este año, que no va a ser difícil, así que nos vemos en las cines. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.